Arroguanos y arroguanas, sean bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo el vídeo de las mejores lanzas pistolas elementales. En este vídeo daré una información al final de la guía, así que les recomiendo quedarse hasta el final. Dicho esto, comencemos de una buena vez. Hola, bienvenidos a esta nueva guía de Dark Souls donde vamos a ver cómo conseguir el garrotazo. Se trata de una de las mejores armas de fuerza que nos va a servir tanto para PvE como para PvP. Comenzamos con las armas de fuego y la primera de estas es la Magma Akuna, la lanza pistola del Agnactor. Es una lanza pistola de tipo largo, tiene 215 de ataque declarado, filo blanco con habilidad de artesanía, no tiene ranuras y tiene 15% de afinidad. Su daño elemental de fuego es de 35. Esta lanza pistola la podemos obtener de, como dije, el Agnactor y se puede obtener de base en el herrero. En el siguiente puesto tenemos a la lanza pistola de nivel snarf, como la mejor lanza pistola de elemento agua. La soldado de asalto es una lanza pistola de tipo extendido, posee 215 de ataque declarado, puede llegar a filo blanco con habilidades de artesanía, filo azul es su base, no tiene ninguna ranura, así que tampoco como no tiene ningún porcentaje de afinidad. Tiene 30 de elemento agua y además posee una bonificación de más 18 de defensa. Esta lanza pistola la podemos obtener a partir de la lanza pistola de operaciones especiales que se puede obtener de base en el herrero, mejorándola hasta la de nivel snarf, como estarán viendo ahora en pantalla. Como la mejor lanza pistola de rayo tenemos a la lanza pistola de sinogre. Tempestad de trueno es una lanza pistola de tipo normal, posee 225 de ataque declarado, llega a filo blanco con habilidades de artesanía, tiene una ranura, 0% de afinidad y 34 de elemento de trueno. Esta lanza pistola como sabrán se puede obtener de base en el herrero. A continuación tenemos la lanza pistola de la gombi, esta lanza pistola es de tipo extendido, posee 205 de daño declarado, llega a filo blanco con habilidad de artesanía, no tiene ranuras, así tampoco como tiene afinidad, posee 40 de elemento de hielo. Esta lanza pistola la podemos obtener de la rama de la lanza pistola de hueso, mejorándola a su segundo nivel y por exteriormente podremos elegir entre la lanza pistola weaver de hueso o la lanza pistola de la gombi o urukusu. Esta es una de las mejores lanza pistolas de hielo y a mí me sirvió para derrotar al sinogre de la aldea, así que es una lanza pistola 100% recomendada. Y por último en las lanza pistolas de elemento dragón tenemos a la lanza pistola del genmuran. Esta lanza pistola es de tipo normal, posee 225 de daño declarado, llega a filo blanco con habilidad de artesanía, tiene una ranura, 0% afinidad y 25 de elemento dragón, así también como un bonus de 16 puntos de defensa. Esta lanza pistola la podemos obtener de base en el herrero, así que tampoco tiene mucho pierde. Y esas serían mis recomendaciones como mejores lanzas pistolas elementales. Como sabrán, no es la primera vez que hago esta guía de las mejores armas de Portable 3 en general. Y lo que ocurrió con la guía pasada fue de que me había equivocado a la hora de escoger las mejores armas elementales. Quise rehacer la serie para corregir esos errores, pero me equivoqué de nuevo. Pido perdón. Pido perdón con antelación, pero hoy os voy a dar por culo. Oh, terrible. Y bueno, fue más que nada un malentendido por mi parte, ya que a la hora de calcular el daño de las mejores armas, tome en cuenta la afinidad. Si bien yo esto al principio yo pensaba que efectivamente la afinidad influía mucho en el daño total del arma, resulta que la afinidad es más bien, al ser un porcentaje, no es como parte del daño total en sí. O sea, es una parte importante del daño, sí. Se debe tener en consideración a la hora de comparar las armas, sí. Pero no es un punto determinante. O sea, que un arma tenga afinidad base no implica que ésta sea mejor que otra arma que no la posea. Yo en un principio pensaba esto, pensaba que si era así, que por tener afinidad ya de base venía como ya mejorada y por ende era superior a una arma que no tenía afinidad de base. Pero gracias a Darte, uno de los miembros del Discord, y también que es miembro de la comunidad de Hori, así que un saludo también para Hori, me di cuenta de que la fórmula que estaba utilizando estaba errada en este sentido, de que consideraba la afinidad como un factor que siempre estaba en todos los golpes. Entonces, obviamente, un arma con 190 de daño y 2% de afinidad iba a ser mucho mejor que un arma con 250 de daño y 0% de afinidad. Así cualquiera. Pero fueron las menores y había también otras alternativas, como el caso de las armas de trueno de los vídeos pasados, en las que en su mayoría no mostré ningún arma de sinogre. Esto principalmente fue debido a que quería presentarles una alternativa a las armas de sinogre. Sin embargo, esta, aunque sí son buenas opciones, al final de cuentas las armas de sinogre seguían siendo como la meta, por así decirlo. Más que nada, quería aclarar ese pequeño detalle. A partir de ahora, no haré la guía de nuevo así de cero, como hice ya en el pasado, porque sería de hacer demasiado trabajo y ya no me da. Así que en este vídeo funcionará como vídeo final de la primera página de las mejores armas y servirá como introductorio a una serie de parches, por así decirlo. Mostraré un parche, una corrección a los vídeos anteriores a partir de este punto. Así que recomendadísimo haberse visto toda la guía. Ya para después, para el vídeo de los martillos, las gran espadas y los que faltan, ya vendrán corregidos, o sea, ya vendrán con las mejores armas corregidas, ya sin el error que me había ocurrido con las cinco primeras. Que, joder, fueron cinco primeras. Bueno, vamos allá. En las espadas y escudo no me equivoqué en ninguna, en ninguno de los dos vídeos, ya que hay poco para escoger aquí en este apartado. La gran mayoría de las espadas y escudo que escogí en esta sección son las únicas, si no es que son notoriamente las mejores. En el apartado de las lanzas me equivoqué en las lanzadas de Agnactor. De hecho, en su vídeo lo menciono, y la mejor lanza de este elemento de fuego es la de Rátalos. Entonces tendríamos que la lanza de fuego infernal es la mejor lanza de fuego. Confirmadísimo. Luego, nuevamente, en la lanza Giga Taladro, la lanza Giga Taladro es la alternativa si no te puedes hacer la lanza de Sinogre. No reemplazan nunca, en ningún minuto, a la lanza de Sinogre como la meta. La mejor lanza de elemento trueno. En las hachas espadas elementales, simplemente reiterar de que, en el inciso de las mejores hachas de trueno, la mejor sigue siendo la de Sinogre. No obstante, la de Furia Grupeco resulta ser una alternativa muy competente, ya que tiene revestimiento elemental. Revestimiento que la de Sinogre no tiene. Ya que, para mí personalmente, la Furia Grupeco me sirve más por su revestimiento de energía. Y a otras personas les puede servir más la hacha de espada de Sinogre por su revestimiento potencia, que les ayuda a hacer más daño a Rau. En las espadas dobles elementales, las correcciones que hice fueron las siguientes. Las duales de fuego, las mejores duales de fuego, son las Corpse Blade, pertenecientes a Rátalos y Ration, las combinadas, estas duales que son mis favoritas. Estas duales las podemos obtener a partir de las guadañas de hueso en el herrero. Luego, estas las mejoramos a las guadañas de hueso plus. Luego aquí tendríamos las Llamas Gemelas, después de su segunda mejora. Posteriormente tendríamos las Llamas Gemelas Max. Posteriormente tendríamos Gredios Ultimus, que necesita placas de Rátalos y Ration, al menos una. Y finalmente tendríamos las Hojas Cadáver, que son las realmente que necesitamos. A mí me falta Rubi de Rátalos, pero puede que a ustedes no les haga falta. Como a mí en mi caso no me hace falta Rubi de Ration, porque farmea un montón. Y en cambio Rátalos no he farmeado tanto, entonces en ese sentido me faltarían. Recordar que pueden cambiar los tickets de Vegi Dorados en el volcán por Rubi de Rátalos. Así que si tienen tickets Vegis, pueden ir ahí a cambiarlos al volcán por Rubi de Rátalos. Dato bastante importante. Posteriormente tenemos que las mejores duales de Elemento Agua son las Sables Sagrados, y no las de Agnector de Hielo, como había dicho en el video. Y bueno, y estas duales las podemos obtener a partir de las Daz Gemelas, las Duales de Hierro. O en su defecto, los Tomahawk dobles. Estos serían su mejora más próxima, pero la desbloqueamos en rango alto una vez tenemos el Mineral de Dragonita. Yo recomiendo partir por las Dual Tomahawks, luego mejorarlas a las Dual Tomahawk Plus, y a partir de este punto ya podremos mejorarlas a las Rapieros de la Orden. Las Espadas Sagradas, las duales de Julius, de la película de Monster Hunter, de Monster Hunter, Leyendas del Gremio. Que como verán, vendrían a ser estas. Que tienen un diseño bastante bonito, parecen como espadas de cristal. Estas serían las mejores duales de agua. Luego, yo mencioné en el video de las Duales Elementales, que la mejor de Rayo era la de Jiginox. Pues nuevamente, recordarles que las de Jiginox nunca reemplazan en ningún caso a las Duales de Sinogre. Si bien son una buena alternativa, para que ustedes tengan en mente, si no quieren o no pueden farmear Sinogre, en solitario, por el Jaspe, y necesitan unas Duales buenas de Rayo, las de Jiginox son una muy buena opción. Sin embargo, igual deberían considerarse hacer las Duales de Sinogre. Y por último, en el apartado de las Longswords, aquí realmente todas están correctas, a excepción del Eden Perdido, la mejor katana de Elemento de Trueno. Aquí nuevamente hago lo mismo que vengo repitiendo todo el rato, es que esta es una alternativa a las katanas de Sinogre. Si ustedes no pueden hacerse la katana de Sinogre por ABC motivo, no tienen rubí o les da flojera casarlo, Eden Perdido es una alternativa, que se obtiene a partir del Jiginox de Trueno. No obstante, seguramente a este punto de la historia ya tengan la katana de Sinogre, ya que muchos, si bien usan katana, la de Sinogre se puede hacer con materiales de rango bajo, y que se pueden obtener en la aldea incluso. Y bueno, esta sería la actualización que le hice a la guía de las mejores armas, pero en lo más profundo de vuestros corazones, pueden disculparme, pero uno es humano y se equivoca, que igual hubo gente que me decía, que venía a decirme, pero si me disculpa, estas no son las mejores armas elementales, porque las armas de Sinogre eran las, en general esto va de preferencia gente, ustedes pueden jugar de la forma en la que a ustedes les guste. Yo nunca he buscado que ustedes se hagan necesariamente estas armas, esta es mi opinión, como digo, y como pongo en la descripción siempre, es mis recomendaciones para que ustedes se hagan en sus partidas. Obviamente siempre van a haber mejores armas, siempre van a haber mejores equipamientos, siempre van a haber mejores sets, simplemente yo les traigo aquí las mejores como alternativas a todo este meta que existe en Monster Hunter. Vean sus armas que más les convengan y finalmente disfruten el juego, a fin de cuentas, que de eso para eso es. Y nada, ya el próximo video que traeré va a ser el de los martillos y les voy aquí a hacer un sneak peek. Y aquí estamos con uno de mis martillos favoritos en cuanto a diseño, que es este. No voy a revelar mucho detalle sobre este, pero para los que me hayan seguido en Twitch, me hayan visto farmearlo y fabricarlo, ya saben más o menos un poquito lo que se viene para el próximo video. Como siempre recordarles que estoy haciendo cacerías en vivo, en directo, en la plataforma morada, en la plataforma de Twitch, así que les recomendaría encarecidamente pasarse. Seguramente a la hora de subir este video esté transmitiendo en Twitch, así que les recomiendo pasarse. Link en la descripción. Y bueno, si les gustó este video no olviden dejar su buen like, comentar y suscribirse para no perderse mis próximos videos. Y así me ayudan a mí a seguir motivado a seguir subiendo estos videos y mantenerlos lo más actualizados posible a fecha de 2023. Así que nada, ya hemos llegado al final. Hasta aquí queda este video. Es un momento de decir adiós. Recuerden pasarse por Twitch. Seguramente estaré en directo farmeando los últimos materiales que me quedan, tanto del martillo o de gran espadas, que son los próximos videos que se vienen. Así que eso. Nos vemos en el próximo video barra directo. Desde aquí les mando un besazo, un abrazo psicológico, y no soy Dross, pero te deseo muy buena noche. Chao, chao. 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 Chao.